Estos cadáveres amontonados en camiones en México, un ex funcionario ha revelado que hay otros 700 cuerpos sin identificar en la morgue. Y como nos dice Víctor Silva, la revelación tiene ese consuelo a los familiares de los desaparecidos. Cualquier detalle podría ser importante, por eso calcan sus recuerdos en estas hojas que describen a los suyos. Tatuajes, heridas que puedan tener, fracturas, dentadura, placas, cualquier cosa, cualquier cosa es indispensable. Son madres de desaparecidos en Jalisco que no entienden cómo hay más de 700 cuerpos sin identificar en el servicio médico forense del Estado. En realidad hay un colapso en el sistema de justicia en general, pero particularmente en el tema de las desapariciones. Esto se suma a la indignación de dos hechos recientes, un trailer abandonado con más de 150 cuerpos y otro que permanece en el estacionamiento de la morgue con otros 80 cadáveres. El ex titular del Instituto Jaliciense de Ciencias Forense reveló dos detalles, que en su mayoría los cuerpos fueron víctimas del crimen organizado y que además más de 700 cuerpos aún permanecen en la morgue sin identificar. Y es que como si fueran escoria, los cuerpos deambulaban en bolsas de plástico, según las autoridades por falta de espacio, en la morgue. En una parte de atrás, donde estaba originalmente el primer trailer, ya están... Estos hechos son totalmente inadmisibles y serán sancionados con todo rigor. El ex titular del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses fue destituido de su cargo por estas acciones y la Fiscalía continúa las investigaciones para encontrar al responsable. En México, Víctor Silva, noticias...